Y para todo corriente, Chaco, Formosa y Misiones Contacto te dice Te vas, amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete a olvidarlo Esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu carece y nunca saldrás Mi contacto te dice Que no te pase ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Quiero llorar Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Más de mil cosas mejores tendrás Vete a olvidarlo Esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu carece y nunca saldrás Jamás Jamás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!